La leche poliada La leche, azúcar, un huevo, sal, esencia de vainilla En una olla agregamos la canela y el agua a fuego medio Cuando hierva le agregamos la leche, esperamos que hierva nuevamente Mientras esperamos, en la licuadora agregamos la leche, azúcar, la fécula de maíz Nuevamente la fécula de maíz La esencia de vainilla La pizca de sal Y por último el huevo Licuamos más o menos por 5 minutos Y esta mezcla la pasamos a la leche ya hervida Aquí tenemos que revolver y revolver hasta que coja una consistencia espesa Teniendo la consistencia deseada, pasamos al vaso Y le agregamos canela para decorar Y así quedó nuestra leche poliada Es una receta muy diferente También es muy fácil de hacer No olviden hacerlo en compañía de adultos responsables Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!